Hola, hola, hola. Buenos días, chicos, chicas. ¿Qué se ve esto? ¿Ven conmigo? Sí, pero... Vamos a ver unas... O sea, refrescando un poco, intentando entender mejor lo que nos pasaba ayer y luego seguimos con el código. Vamos a ver un par de animaciones de cómo funcionaban nuestros programas hasta ahora y cómo van a cambiar a partir de ahora. Para entender mejor todo este tema de las ventanas que empezamos. Porque como os decía ayer, es un nuevo paradigma de programación o una nueva manera de entender cómo funciona el código que a veces nos vuelve un poco del revés. Entonces, es importante entenderlo lo mejor posible desde el principio. Vale, entonces son unas pocas animaciones simplemente para visualmente entender lo que explicábamos ayer. Y luego, si queréis, llamamos el código y lo acabamos de terminar, ¿vale? Lo que hemos hecho desde el principio, la programación, digamos que empieza en programación convencional y esto es lo más fácil de entender. Hay un código main que es en secuencia que va a fluir exactamente desde la primera hasta la última sentencia, ¿vale? Entonces, mi programa se empieza ahí, se ejecuta desde la primera hasta la última sentencia, es ese puntito amarillo que vais a ver en estas diapositivas. Vamos, vale, secuencia, ejecuta una tras otra, una tras otra, y cuando acaba, el programa se acaba. Esto es lo esperable en un flujo de sentencia normal. Es como cuando hacemos una receta y seguimos la receta paso a paso, ¿vale? Es el concepto inicial de algoritmo. Tenemos una secuencia de operaciones que fluyen una detrás de otra, cada una empieza cuando acaba la anterior y el programa acaba cuando la última sentencia acaba. Luego ya sabemos, hemos visto a lo largo de programación 1 y de programación 2, que esto además se elabora un poquito más. Entonces hay una programación estructurada que permite que hagan estructuras de control, bucles, alternativas, de manera que esas secuencias no solo ocurren una detrás de otra, sino que además algunas se repiten, otras se eligen, pero finalmente llegamos a un punto en el que el programa acaba, ¿vale? Es algo que nuestro programa esté preparado para durar siempre, ¿vale? Los programas en tiempo real, por ejemplo, son programas que están preparados para durar 24 o 7. Programa de control atmosférico. Es un programa de control atmosférico no para, ¿vale? Está continuamente ejecutándose dentro de un bucle. Pero normalmente, si pasa alguna condición de final, o si queremos cerrar la aplicación, o si la aplicación no está preparada para durar siempre, pues llega a este punto de final de fe. Vale, luego lo complicamos un poquito más, también desde programación 1, ya habéis visto esto, con lo que se llama programación procedural. O sea, dividimos nuestro código en trozos más pequeños de código para no tener que tener un main gigante que haga todo y además para otras cosas más funcionales, como para que si tenemos que repetir códigos aquí y en lugar de escribirlos varias veces, pues los escribimos fuera y los llamamos desde varios sitios. Y además para dividir funcionalmente el programa de manera que entenderlo en su conjunto puede ser muy complicado y serían 10.000 líneas de código, pero entenderlo por separado en pequeños trocitos, pues es más asequible, ¿no? Entonces esto además, en programación orientada a objetos, como estamos viendo en Java, lo hacemos en clases probablemente diferentes. De manera que este programa se va a ejecutar igual, pero en algunos puntos va a ejecutar métodos de otras clases, retorna, ejecuta, retorna, ejecuta, retorna, con bucles, con alternativas y finalmente el programa todo. O sea, tenemos una secuencia que se va complicando, pero básicamente es un solo flujo de control, más que el punto amarillo solo existe una vez y en cada momento está en un sitio. Está ejecutando, salta, vuelve, salta, vuelve, salta, vuelve y finalmente acaba, ¿vale? La programación orientada a objetos da un toquecito más, lo que estamos viendo en programación 2, ¿no? ¿Qué toquecito más tiene la programación orientada a objetos? Pues que el código no solo se separa en funciones, en procedimientos, sino que además se organiza en clases de manera que va alrededor del objeto. Es decir, estos métodos no van a estar en el aire, sino que se van a ejecutar sobre un objeto particular. Eso es todo lo que hemos ya estado comentando este semestre. Entonces lo que haré en mi programa es empezar, habrá un punto en el que creo objetos, y esos objetos son los que luego me dirigen el resto de la secuencia. Entonces cuando sigo ejecutando el programa, pues llamo a un objeto con un método, llamo a otro objeto con otro método y el flujo de control, veis que ocurre igual, lo que pasa que los objetos en este caso son más importantes. O sea, los datos agrupan la funcionalidad, agrupan el código. Entonces ese es un poco el salto que hemos hecho ya en este semestre de asociar código a datos. Y es como uno de los switches, de los cambios mentales que tenemos que hacer para entender que ya no son código, contra código, contra código, sino que agrupamos los datos con su código, los datos con su código. Y lo que hacemos, y por eso en programación orientada a objetos siempre se hace así, se dice objeto1.método1, porque el método 1 trata al objeto 1, o funciona sobre el objeto 1, o opera con los datos concretos que tiene el objeto 1. Y así sucesivamente. Pero fijaos que esto en esencia no ha cambiado. Sigue siendo un único flujo de ejecución que salta, se repite, hace alternativas, vuelve a llamar, vuelve a retornar, pero finalmente acaba un solo punto amarillo. Cuando se acaba el punto amarillo, acaba la ejecución. ¿Vale? Bueno, pues aquí llega el cambio que empezamos a ver ayer. Hay dos saltos. Voy a intentar hoy ver los dos. De momento solo estamos trabajando con uno, pero ya para anticipar el siguiente. El salto que vimos ayer y que vamos a empezar a trabajar estos días es el siguiente. Yo tengo un main, como hasta ahora. Tengo una clase con un main que es la principal, que es la que se va a ejecutar. Entonces mi main empieza en su punto de inicio, se empieza a ejecutar. Dentro de esa ejecución habrá un momento en el que crea un objeto, esto no es nada nuevo, es programación orientada a objetos, crea un objeto que es una ventana. Como os decía ayer, si hay un punto que va a ser algo nuevo, que es el momento en el que se encuentra, y aquí voy a pararme, no es que el programa se pare, el programa seguiría, pero voy a hacer, digamos, una pausa. Para este programa, que seguiría, luego sigue. ¿Qué ha pasado? Y esto es lo que os decía ayer, que es magia. Ha pasado que se ha activado todo esto que tengo a la derecha. ¿Qué es esto que tengo a la derecha? Otro hilo de ejecución. Ya no es mi main. Lo que pasa es que ha aparecido otro punto amarillo. Es la primera vez que trabajo con dos puntos amarillos. Esto está ejecutándose y a la vez que esto está ejecutándose. Y este es el cambio fundamental de mental, el cambio de lógica, de programación, que tenemos que empezar a entender para entender cómo funcionan las ventanas. ¿Por qué existe esto? Porque si no existiera esto, yo me tendría que ocupar, como he hecho hasta ahora, en todos los programas que hemos hecho hasta ahora, yo me tengo que ocupar de esta ventana. Entonces, mi main, además de hacer todo lo demás, tiene que ocuparse de saber qué dibuja, saber qué hace, saber cómo está el ratón, saber cómo está el teclado. Ahora ya no. Hemos delegado toda la gestión de ventanas y la hemos delegado a este hilo. Y eso es lo que hace el primer set visible a true que hagamos en nuestro programa. Activa el hilo de swing. Lo he puesto en gris para que recordéis que este código nosotros no lo editamos. Aquí hay un código que es un bucle sin fin. Esto es un sistema de tiempo real. Esto es un bucle que está continuamente ejecutándose muchas veces por segundo y que básicamente lo que hace es dibuja ventanas, dibuja ventanas, dibuja ventanas, dibuja ventanas, dibuja ventanas. Por eso ayer cuando movíamos la ventana, la ventana se movía. Porque swing está continuamente esperando a ver qué pasa y en función de lo que pasa dibuja, 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 dibuja todas las veces que haga falta. Acordarse que hasta ahora el dibujado, en los programitas que hemos hecho no teníamos que dibujar como el de edición de vectores. Yo me tenía que ocupar de dibujar aquí, me tenía que ocupar de ver cómo estaba el ratón aquí. O sea, todo lo tenía que hacer yo en el main. Bueno, eso es lo que va a cambiar. Para toda esa gestión lo va a hacer swing. Del ego, le doy la responsabilidad de esa parte a un hilo nuevo que no soy yo, que no es mi main, que no tengo que programar. No tengo que programar, pero por otra parte sí le tengo que dar información para que este hilo funcione bien. Por ejemplo, ¿qué información le tengo que dar? Tengo que crear bien ese objeto para que se dibuje la ventana que yo quiero que se dibuje. Lo que hacíamos ayer, si le añado el botón de una forma se dibujará de una manera, si le añado el botón de otra se dibujará de otra. O sea, tengo que aprender a crear bien esos objetos porque esos objetos son los que Swing va a dibujar. ¿Qué va a hacer Swing para este dibujado? Pues va a llamar, seguramente, lo veremos más adelante, a un método de ese objeto que será el método que sabe cómo se dibuja una ventana. Un paint. Y ese método paint es el que dibuja todo esto. ¿Vale? El Swing se está llamando las veces que hago falta, varias por segundo, a ese método paint para que la ventana siempre esté fresca. Siempre se vea lo que se tiene que ver. Si cambia algo en la ventana el cambio se dibuja. ¿Sí? Pero fijaos, esto es lo más importante, esto ocurre con independencia de lo que ocurre en mi main. Porque mi main, he hecho la pausa para explicar todo esto, pero realmente sigue. O sea, a la vez que pasa todo esto, mi main sigue. ¿Y qué pasa? Que a veces aquí haré muchas cosas y estaré ejecutando minutos y minutos y horas y horas o incluso puedo estar ejecutando permanentemente como he hecho algunos programas, lo que os decía antes. O puede ser, como hacíamos ayer, que se acabe inmediatamente. No hay problema. Porque aunque mi programa se acabe inmediatamente, Swing sigue funcionando. La ventana se sigue viendo. Entonces, ¿cuál es el cambio fundamental que vamos a hacer en esta parte de la asignatura a partir de ahora? y que además este cambio lo vais a llevar con vosotros, ¿vale? Porque ahora casi todos los sistemas de programación, no todos, pero muchos, se programan así. O sea, dependes de toda una librería, de toda una API, de toda una parte de tu sistema de programación que hace esta gestión del dibujado, de la ventana y no solo eso, ahora lo comento, también hace la gestión de eventos, la gestión de ratón, la gestión de teclado y la gestión de cualquier cosa que pase con esta ventana. Porque obviamente os imagináis, si mi programa ha acabado y está aquí y sin lo único que se ocupa es dibujar, ¿quién va a encargarse de hacer algo cuando aquí un usuario pulsa un botón, active un cuadro de texto, despliegue un menú o haga cualquier cosa? ¿Lo veis? Entonces, el último cambio que me falta y lo haremos estos días y todavía vamos a seguir primero creando ventanas y luego ya veremos cómo se acaba este proceso pero os lo voy a contar ya para que vayáis un poco anticipándose lo que vamos a tener que hacer. Lo que vamos a tener es que dar un saldito más y hacer lo que se llama programación orientada a eventos y ese es el paradigma en el que vamos a entrar a partir de ahora. Insisto, no solo Java sino casi todos los entornos en los que programéis van a ser entornos de programación orientada a eventos. ¿Qué significa eso? Que lo que quiero que pase cuando ocurra algo en esta ventana no lo voy a hacer yo en mi mail. Lo va a ejecutar Swing. Porque Swing es el que sabe cómo se mueve el ratón cómo se funciona el teclado dónde hace clic el ratón qué hay en ese punto en el que hace clic el ratón si hay un botón o hay cualquier otra cosa. Entonces, todo ese trabajo que es bastante pesado cuando lo hemos tenido que hacer a mano es un trabajazo ahora lo va a hacer Swing. Pero claro, fijaos que en esta delegación yo tengo que tener una manera de decirle así oye Swing cuando te pulsen este botón tú haz esto. Cuando te pulse en este cuadro de texto tú haz esto. ¿Lo veis? Ya no lo puedo hacer aquí. Le tengo que dar como recaditos. Digamos que este es mi mayordomo. Entonces tengo que instruir, tengo que formar a mi mayordomo para que sepa qué tiene que hacer según cada cosa que pase. Y eso es programación orientada a eventos. Lo que le voy a decir a Swing es que si hay este evento tú haces esto. Si hay este otro evento tú haces esto otro. Si hay este otro evento tú haces esto otro. Entonces vamos a tener la programación como muy segmentada. Muchos trocitos de código cientos de trocitos de código que cada uno se va a lanzar cuando proceda. Y ese cuando proceda y esto es el gran cambio gigantesco ya no depende de mi flujo de control. Lo veis, hasta ahora todo dependía de cómo ya aquí ponía los force, ponía las alternativas y hacía las llamadas. A partir de aquí ya todo depende de cómo ocurran los eventos en la ventana. ¿Y cómo van a ocurrir los eventos en la ventana? Como el usuario quiera. ¿Se es seguro que el usuario va a pulsar antes este botón que este otro? No. Entonces me tengo que preparar para cualquier cosa. Tengo que programar qué va a pasar cuando se pulse este botón sin saber qué ha ocurrido antes. Tengo que programar qué va a pasar cuando pulse este botón sin saber qué ha ocurrido antes. Porque esa secuencialidad que hasta ahora teníamos sé qué cosas pasan y en qué orden ocurren va a desaparecer. Ya veis secuencialidad. Porque los eventos son arbitrarios. ¿Lo veis, no? Los usuarios se comportan como quieran comportarse. Nosotros cuando usamos una aplicación en el móvil o en un ordenador hacemos lo que queremos movemos el ratón donde nos da la gana y pulsamos el botón que queremos en el orden que nos apetece. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer las aplicaciones orientadas al eventos. ¿Pues cómo va a funcionar? Digo, os anticipo un poquito cuál va a ser la idea. ¿Vale? Aunque todavía probablemente no lo hagamos hasta la semana que viene. Bueno, por cierto, cuando el usuario ayer hacíamos lo de la X, ¿no? Cuando se cerraba aquí, solo cuando cerraba aquí entonces Swing se daba cuenta de que ya no quedaban ventanas abiertas y entonces acababa este bucle sin fin. Este bucle sin fin se acaba cuando ya no quedan ventanas activas. Para eso hacíamos ayer el dispose, la liberación de la ventana que tengamos. Entonces, cada vez que activemos Swing sabemos cuándo lo activamos pero no sabemos cuándo acaba. Así que podemos prepararlo para que acabe cuando todas las ventanas se borren. ¿Sí? ¿Entendía hasta aquí? Yo sé que es un cambio importante. Fijaos que el flujo, este punto amarillo ahora se nos divide. Este lo controlamos nosotros, este no lo controlamos en absoluto. Este lo programamos nosotros, este casi no lo programamos. y ahora voy a explicaros ese casi lo que sí programamos cómo funciona. Este es el último salto ya de la programación de ventana de eventos. ¿Vale? Os voy a, como os decía, anticipar qué vamos a hacer cuando ya sepamos que hay ventanas y cómo vamos a programar estas ventanas. ¿Vale? Lo de siempre, crea la ventana, se crea un objeto. Luego hago un set visible a true y la ventana se activará. Pero probablemente antes de hacer ese set visible a true, esto es lo que va a ser nuevo, os he dicho, le tengo que decir a mi mayordomo qué es lo que tiene que hacer cuando pase cada que cosa. Bueno, pues eso va a ser, lo llamo aquí, añadir código de eventos. ¿Va a ejecutarse este código ahora? No. Solo se van a preparar las recetas. ¿Vale? Cuando se pulse un botón tal, tú haces otra cosa. tal cosa. Cuando se haga clic en este cuadro de texto, tú haces tal cosa. Cuando el tabulador salga de este otro cuadro de texto, tú haces tal cosa. Cuando la ventana se encierre, tú haces tal cosa. Cuando el ratón pase por encima y no sé qué, tú haces tal cosa. Vamos a poder programar a nivel super fino, chicos. Vamos a poder programar qué pasa cuando pulsas una tecla particular, qué pasa cuando la sueltas, qué pasa si la mantienes pulsada, qué pasa cuando el ratón pasa por encima de algo aunque no hagas clic. qué pasa cuando haces clic, qué pasa cuando haces drag, qué pasa cuando sueltas el drag. Depende de dónde lo sueltas, haga una cosa o haga otra. Todo eso van a ser este mogollón de recetas. Pero fijaos en una cosa. Preparamos las recetas, pero nada se ejecuta. Y esto va a ser una gran diferencia. Hasta ahora siempre que hacíamos código, ejecutábamos el código. Ahora ya no. Ahora le mando código a Swift, a través de la ventana, le digo a la ventana, oye ventana, cuando te pase no sé qué, la receta es esta. Cuando te pase no sé qué, la receta es esta. Cuando te pase no sé qué, la receta es esta. ¿Vale? O sea, preparo el sistema. Chicos, que esto ahora no se ha ejecutado nada. He preparado. Después de preparar, ahora sí, se lanzan las ventanas. Se te visible a todo. Miro de swing, ya está funcionando. Y yo probablemente ya me pueda acabar. El main se puede acabar, ya no tengo más que hacer. Fijaos que mi código ha dejado de funcionar, mi main ha dejado de funcionar, pero aquí toda la gracia está pendiente de ocurrir. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es lo que ha añadido? Swing no solo dibuja ventanas, sino que también procesa eventos. Entonces swing se va a quedar 24-7, hasta que se cierren todas las ventanas, swing se va a quedar pendiente de lo que pase en las ventanas. Si alguien pulsa un botón aquí, pues swing mirará esta tabla que la tiene asociada a los objetos, el objeto ventana y asociada a una tabla de los eventos que el usuario o programador, o sea, que el programador ha dejado preparados, estos, ¿vale? Entonces, cada vez que aquí ocurre un evento, cientos eventos, swing mira esta tabla y dice, oye, ¿este evento corresponde con alguno de los que están preparados? Probablemente no, ¿vale? Porque hay muchas cosas que pasan en una aplicación de ventanas que no queremos que ocurra nada cuando se hace. Yo qué sé, cuando pasa el ratón por encima de un panel, normalmente no pasa nada. A veces sí, a veces querrás que cambie el icono del ratón. Bueno, pues entonces lo programas. ¿No quieres que cambie nada? Pues entonces no lo programas. O sea, aquí habrá muchos eventos que estarán vacíos, digamos, ¿no? Pero cuando swing se encuentre con que el usuario ha hecho un clic aquí que corresponde a un evento de estos, en su ejecución 24-7 se está ejecutándose varias veces por segundo, cuando ocurre ese evento, lanza el código de gestión del evento y sigue funcionando. Cuando ocurre otro evento del usuario, lanza el código de ese otro evento y sigo funcionando. Eso va a pasar. Y daos cuenta de que ya no controlamos el tempo. ¿Cuándo van a ocurrir las cosas? No sabemos. ¿Cuántas veces? Tampoco lo sabemos. ¿En qué orden? No lo sabemos. Obviamente si hay un botón que has puesto invisible, su evento de clic no va a ocurrir. Si luego lo pones visible, su evento de clic puede ocurrir. O sea, sí que podemos hacer ese tipo de cosas. Habréis visto muchas veces en aplicaciones que tienes un botón que está deshabilitado. Claro que no va a ocurrir su evento de código porque para eso lo has dejado deshabilitado. En el momento en el que lo habilites, a partir de ahí puede ocurrir el clic y no sabes cuándo. ¿Entendéis? O sea, no tenemos ningún control sobre en qué orden ni en qué momento van a ocurrir estos eventos. Swing los va a ir lanzando según el usuario vaya actuando con la aplicación. ¿Veis lo distinto que es programar? Ya no tengo aquí un flujo que hace todo ordenadito, no tengo cada cosa en su sitio y llamadas retornos, sino que tengo muchos códigos sueltos, he puesto solo dos, pero como os digo, aquí puede haber cientos, que cada uno hace una cosita muy pequeña. Acaba y Swing sigue trabajando. ¿Vale? Cosita muy pequeña, acaba y Swing sigue trabajando. Y esto, como decía antes, sigue así hasta que las ventanas se borren. Esto va a ser la programación orientada de Venus. Entonces, a partir de ahora vamos a ver cómo. O sea, en estos capítulos, estos días, vamos a ver cómo crear estos objetos, ventana, para que quede la ventana como nosotros queremos y luego iremos viendo cómo añadir a esa ventana eventos para que el control ocurra como nosotros queremos, para que pasen cosas cuando el usuario actúe de determinada manera sobre esa ventana. Y sobre esa ventana estoy hablando de la ventana, pero puede ser cualquiera de sus componentes. ¿Vale? Porque como os decía ayer, aquí puede haber decenas de componentes. Y a su vez, los componentes también tienen eventos. O sea, la ventana tiene eventos, pero el botón tiene eventos, el cuadro de texto tiene eventos, la etiqueta tiene eventos, el panel tiene eventos. O sea, las decenas de componentes que hay aquí, cada uno tiene sus propios eventos. Entonces, puedo programar qué pasa si el ratón se mueve solo en este cuadradito. O qué pasa si el ratón se mueve en toda la ventana. O qué pasa si el ratón se mueve en el menú. ¿Vale? Cada uno de los componentes tiene sus eventos. Puedo programar los eventos que yo quiera. O sea, el programador lo que elige es qué código de eventos añade y a qué objeto de todos los que hay en mi entorno gráfico de usuario, en mi gui, le añado los eventos. O sea, vamos a tener que hacer, digamos, como otro tipo de diseño del que hemos hecho hasta ahora. Vamos a tener que dibujarnos la ventanita. Voy a dibujar una aquí para imaginarnos cómo es el proceso. Vamos a tener que dibujarnos una ventanita y pensar a ver qué queremos en nuestra aplicación. Pues yo quiero que haya un menú de selección. Pues quiero que aquí salga un texto, una presentación, que aquí haya tres botones, jugar, opciones y acabar y que yo qué sé, que aquí hay un cuadro de texto para la identificación y un botón de login. Estoy inventándomelo. Entonces tendré que diseñar un objeto de ventana y tendré que crear estos seis componentes y añadir estos seis componentes ahí. Primero tendré que hacer eso y tendré que hacerlo bien para que se vea como yo lo quiero ver. Y una vez que se vea como yo lo quiero ver, tendré que decir, a ver, qué de estas cosas provoca eventos. ¿Pasa algo si el usuario hace algo en esto que es un título? Me da igual. Pues ahí no asociaré eventos. ¿Pasa algo si el usuario pulsa este botón? Sí. Pues entonces me quiero asociar un evento. Lo mismo, si el usuario pulsa este botón pasa algo, pues asociaré otro evento. Si hago código de control de eventos y lo asocio allá donde me interesa. Cada componente puede tener cero, uno o n códigos y control de eventos. Por ejemplo, aquí quieres que sea algo con el botón cuando pulses, pero quieres que sea algo distinto cuando hagas control click. Entonces a lo mejor yo tengo que hacer dos eventos aquí. Porque es distinto si pulsa normal a si pulsa con control. O distinto si pulsa con el tabulador y con el espacio del teclado, que los botones se pueden hacer, no sé si los sus habituales con el teclado, pero los botones también se pueden navegar por los botones y se pueden pulsar con una tecla que normalmente es el espacio. Depende del sistema operativo, a veces es el enter. Entonces te puede interesar hacer distintos, varios eventos sobre alguno de estos componentes. Lo mismo, aquí haces un evento, aquí en el cuadro de texto ¿qué va a pasar? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a sacar un mensaje de error cuando tecleas un nick y yo qué sé, el identificador no es válido? ¿Quieres que salga un pop-up en plan de tu nick tiene que tener solo letras y números? Si quieres que pase eso, cuando estás escribiendo aquí, tendrás que hacer un evento que reaccione a la escritura. Los típicos programas que según estás escribiendo te dicen cosas. ¿Por qué te dicen cosas según estás escribiendo? Porque tienen un evento asociado que está relacionado con el escribir, con el teclear dentro de ese cuadro. Entonces, cada vez que un usuario teclea dentro de ese cuadro, se lanza un evento que puede consultar lo que tú quieras. Por ejemplo, no quiero que los nick tengan más de 8 letras. Pues asocio un evento aquí que cuando el nick tiene más de 8 letras saco un mensaje y me desactiva la entrada o me borra la última letra o lo que sea que queráis. Yo os digo, esto es súper potente porque vamos a poder hacer lo que queramos. Puedo reaccionar al ratón, puedo reaccionar al teclado, puedo reaccionar al cambio de foco dentro de una ventana, puedo reaccionar al cierre, puedo reaccionar al cambio de tamaño. Si el usuario viene, arrastra desde aquí y amplía esta ventana, puedo hacer que pasen cosas. Por ejemplo, que se reposicionen los elementos dentro de la ventana o que se adapte un gráfico que tengo al tamaño de la ventana actual. Así cualquier cosa que os imagináis se va a poder hacer. Y todo va a hacerse de esta manera. Añado eventos y Swing los guarda. Digamos que Swing se guarda su lista de eventos, los guarda de hecho asociados a cada objeto y cuando llega el momento Swing dice, mira, ha ocurrido una interacción de ratón aquí que corresponde a un clic en el botón. ¿Este botón tiene asociado un evento al clic? Sí, tiene asociado un evento. Vale, pues entonces el código de este evento se ejecuta. Pero solo en ese momento se ejecuta. Lo que os decía antes, ni siquiera podemos anticipar si el código se va a ejecutar o no. Porque a lo mejor aquí hay un código de ejecución en este botón que nunca se ejecuta. Porque el usuario nunca lo pulsa. ¿Lo veis? O sea, perdemos el control sobre qué código va a ejecutarse de todo esto, en qué orden se va a ejecutar y cuándo se va a ejecutar. O sea, no hay control ni sobre el tiempo, ni sobre el número de ejecuciones, ni sobre el orden de las ejecuciones. ¿Se entiende? Y esto se llama programación orientada de eventos. Documentar nuestro código va a ser un poco más difícil. Porque claro, vamos a tener el código antes que estaba como un poco más estructurado. Cada clase tiene sus métodos, sus métodos tienen sus cosas y ya. Ahora lo que vamos a tener es mucho código de gestión de eventos que puede estar bastante desperdigado. Porque tengo eventos por aquí, eventos por allí, eventos por allá. Ya vamos a ir viendo cuando lo codifiquemos intentar hacerlo de una manera organizada para que luego sea fácil, sea asequible encontrarlo y saber dónde estamos haciendo cada cosa. Pero es mucho más fácil perderse o más fácil que el código sea un poco caótico en la promoción orientada de eventos. ¿Vale? Porque de hecho, aquí lo he hecho muy organizadito. Pero puedo añadir código de evento en cualquier momento. En cualquier momento ¿qué significa? Que incluso si el usuario pulsa el botón aquí de repente necesito añadir un código de evento a esta otra cosa. Podría. O sea, puedo añadir digamos en caliente según la ventana está haciendo cosas puedo añadir códigos de gestión de eventos adicionales. No es muy deseable, ¿Vale? Porque eso nos lleva a esto que os decía antes de que mostrase. No sé dónde estoy, no sé quién ha añadido el evento, no sé cuántas veces lo ha añadido. Pues lo normal, lo que vamos a intentar cuando hagamos esto en código en clase cuando lo utilicéis en vuestros proyectos es algo que os invito. Es que el sitio en el que añadimos código a los eventos esté muy localizado. ¿Sí? Y preferiblemente si no, si no, salvo que no haya otro remedio, ¿Vale? Preferiblemente que esté todo al principio cuando construimos el objeto visual. ¿Qué nos va a pasar? En la práctica nuestros constructores de ventana van a ser muy largos. No porque haya muchas cosas que hacer en la ventana cuando se construye, sino porque va a haber que definir muchos eventos. Y ojo, atención a esto que nos va a pasar. Los eventos normalmente solo los añades una vez. Porque, ¿Me entendéis, no? O sea, si aquí añado un evento un botón de aquí y esto lo hago cada vez que se pulse este otro botón, ¿Qué va a pasar? Que se van a ir acumulando eventos. Y este botón después de unas cuantas pulsaciones va a tener siete eventos que son iguales. Y se permite. O sea, funciona. Pero probablemente no es lo que quieras. No quieres que cuando se pulse este botón pase siete veces lo mismo. No quieres que pase una vez lo mismo. Por eso normalmente solo se añade el código de eventos una vez. Normalmente al principio y al principio suele ser en el constructor de las ventanas. Entonces veremos que nos van a salir constructores majitos. Están de largos, ¿Vale? Pero os animaré, bueno, intentaremos en clase también a ver si lo consigo yo y con eso será más fácil que lo consigáis vosotros hacerlos ordenados, ¿Vale? Para ver cada constructor en cada momento que está haciendo. A ver, aquí se están definiendo los componentes, aquí se están definiendo los contenedores, aquí se están asociando los eventos. Veréis que los constructores vamos a hacer como varias partes que normalmente se repetirán cuando hagamos nuestros programas visuales con GIS orientadas a eventos. ¿Se entiende? Concepto. Ahora obviamente hay que aprender a hacerlo, ¿No? Pero es muy importante entender el concepto porque si no nos vamos a liar mucho. Bueno, lo dejo aquí. Esto acabaría, o sea, dejo aquí la diapositiva. Esto acabaría cuando se cierra la última ventana, lo que decíamos, cuando se borre, no se cierra, sino se borre la última ventana, el dispose que decíamos, entonces este código swing detecta que no hay ventanas activas y al cabo de unas pocas centésimas de segundo se para y solo cuando swing se para y que el programa también se para entonces el sistema se para. Digamos que a partir de ahora como vamos a tener dos hilos de ejecución, ¿No? Esto se llama un hilo de ejecución, el hilo de swing y esto es otro hilo de ejecución que es el que hasta ahora hemos programado que es el main, nuestro programa solo se va a parar cuando los dos hilos se paren, cuando tanto el main esté parado como el swing esté parado y el main lo controlamos nosotros, es más fácil, swing lo controla las ventanas. Cuando la última ventana se borre, entonces swing se para. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que hacerlo bien para que las ventanas se borren cuando se tienen que borrar, claro. Porque si hacemos una ventana con lo que nos pasaba ayer, una ventana cuando se cierra no se borra, pues el programa sigue ejecutándose indefinidamente para nada. O sea, tenemos un proceso en nuestro ordenador, en nuestro sistema operativo que nunca va a hacer nada más que estorbar, consumir ciclos CPU al control, ¿Vale? Porque es una ventana que está oculta que solo se borraría si alguien la activa pero nadie la va a activar porque está oculta. ¿Lo veis? Porque como os digo, a partir de que swing funciona yo pierdo, el programador quiero decir, perdemos, el sitio desde el que controlar. No hay un main desde el que controlas porque tu main ya se ha acabado. Solo se controla desde los eventos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Programar bien los eventos para que pasen las cosas que tengan que pasar y se borren cuando se tengan que borrar y cuando tu ventana principal el usuario la cierre pues entonces se cierre todo lo demás. Tendremos que preparar el sistema para que las cosas se cierren desde nuestros propios eventos. Ya no desde un main. ¿Vale? Venga, vamos a verlo en código. Todo este mogollón. Sobre todo me voy a dedicar hoy a cómo crear la ventana y cómo hacer que esa ventana tenga la pinta que queremos que tenga. ¿Vale? Cómo hacer que esa ventana tenga los botones donde queremos que estén los cuadros de esto donde queremos que estén. O sea, cómo organizar la ventana. Entonces, por irlo viendo porque son unas cuantas cosas por orden primero organizamos la ventana y luego la semana que viene le añadimos eventos a esa ventana. ¿Vale? Bueno, entonces ahí decimos un poquito de código que voy a recordar pero vamos a empezar con el código distinto hoy. Que lo que hacía era todo esto un poco a mano y veíamos que las ventanas se basan en objetos. Tengo dos ventanas cada una de ellas es un objeto JFrame. Como tengo dos objetos JFrame y he hecho el set visible con los dos y los dos están viendo en pantalla. ¿Importante los JFrames? Lo repetiremos más veces pero por recordar la idea. Primero, muy importante el set default close operation este porque ya veíamos ayer que si no lo cambiábamos por defecto el clic en la X solo oculta la ventana pero no la cierra no la borra con lo cual la ventana se nos va a quedar ahí y el programa puede ser que no se acabe pues normalmente sobre todo cuando las ventanas son principales lo primero que haremos con una ventana es ponerse el default on close el dispose on close el default close operation. Veíamos además que se podría hacer el tamaño, la posición, el título. Veremos que se pueden hacer más cosas con las ventanas. Y veíamos también que a las ventanas se le pueden añadir cosas. Entonces, ¿cómo se añaden cosas? Es con lo que vamos a trabajar ahora en esta clase. Ayer simplemente veíamos dos o tres de los componentes más habituales. Veíamos cómo sacía un botón en el J-Batton. Veíamos cómo se hace un cuadro de texto en el J-Text Fill. Y veíamos que esto se podía organizar en paneles. Entonces, todavía no he hecho muy claro el concepto de panel, ahora lo voy a aclarar. Pero es básicamente otro contenedor. Hay dos tipos de componentes, hay dos tipos de elementos en cualquier programa visual en Java y en general en casi cualquier librería de GIF que son componentes y contenedores. La ventana es un contenedor, ¿por qué? Porque va a contener botones, cuadros de texto y demás. Casi todo lo que vemos son componentes. Un botón, un menú, un cuadro de texto, una lista desplegable, una etiqueta, un checkbox, un radio button, todo eso son componentes. Pero para organizar a los componentes dentro del espacio vamos a utilizar a su vez otros contenedores. Y ese es el concepto de panel que ya introducíamos en este ejemplo. Os lo voy a explicar un poco mejor y vamos a intentar programar este ejemplo. Ahora voy a hacer otro código distinto pero primero vamos a entender el concepto de panel. Al final es que quiero hacer una cosa muy típica que yo que sé, quiero hacer una ventana de entrada a alguna aplicación. La ventana de entrada a una aplicación tiene por aquí un texto un título que no es editable, fijo, simplemente un texto. ¿Qué más cosas? Por aquí en medio quiero tener un texto, lo típico es introducción de formulario. Introduce nombre, dos puntos, y aquí el cuadro de texto donde se introduce el nombre. Introduce password, dos puntos, y aquí el cuadro de texto donde se introduce el password. Esto digamos que es un texto, esto es otro texto, igual que esto es un título. Estoy rayando así las cosas que no van a cambiar normalmente, que son textos fijos, sin embargo, estas dos son, quiero que sean cuadros de texto. Y por abajo quiero hacer que haya varios órdenes, los típicos, aceptar y cancelar. Aceptar y cancelar. Estoy haciendo un ejemplo, podríamos hacer cualquier otro, simplemente por tener un poco la idea. Normalmente cuando hacemos una ventana no empezamos haciendo ventana al tuntún. Primero dibujamos esto. ¿Qué es lo que quiero que mi ventana haga? Entonces imaginaos que quiero esto, ya añadiremos más cosas. Lo que os decía de los contenedores. Para organizar esto en la ventana es más fácil que solo tener una ventana y en ella meto a piñón todo lo que me va saliendo. Claro, si meto a piñón está bien, se puede hacer, lo veremos, pero es como ¿dónde va esto con respecto a esto y con respecto a esto? Los botones quiero que vayan abajo pero ¿qué pasa? ¿Por qué van abajo y por qué van tan abajo o que van justo detrás de esto? Entonces, para organizar mejor visualmente lo que hacemos es casi con mi propia manera de dibujarlo iba en esa línea. Esto es, digamos, la estructura central de mi ventana que hago un contenedor para esa estructura, un panel. Es un panel, un rectángulo que simplemente contiene cosas. O sea, es digamos para estructurar visualmente mi espacio. Igual que Eclipse lo está haciendo o cualquier aplicación lo hace. Igual es como Eclipse está estructurando. Tiene un panel a la izquierda que es donde tengo el explorador, un panel inferior que es donde tengo la consola, bueno, y más cosas con las pestañas, ¿no? No sé si tiene un contenedor de pestañas, ya hablaremos de eso, también se puede hacer en Java, contenedores con pestañitas. Y tiene un panel central, digamos, que es el que tiene el contenedor. El editor de texto y demás. Y arriba tiene una botonera. Este concepto de que a la izquierda tengo tal, arriba tengo tal y arriba de ahí es el concepto del panel. Este es el panel inferior, este es el panel central, este es el panel izquierdo y la botonera está en el panel superior. ¿Veis de idea? ¿Qué son los paneles? Rectángulos visuales que nos permiten dividir el espacio de la ventana para organizarlo mejor. Entonces, eso es lo que voy a intentar. Voy a intentar hacer tres paneles, panel superior, panel central, y panel inferior. Y vamos a irle metiendo las cosas organizadas en cada uno de los paneles y a través de eso vamos a ir viendo lo que pasa y vamos a entender lo que es el formato de las ventanas. Dos cosas a considerar aquí. Por una parte, este tema de componentes y contenedores. Vamos a tener que trabajar con algunos contenedores y con muchos componentes. Tengo que ver qué paneles hago aquí y a su vez en cada panel qué cosas van. Que sepáis que se pueden agrupar indefinidamente. ¿Vale? Puedo meter paneles dentro de paneles, dentro de paneles, dentro de paneles. A su vez podría hacer aquí una medición del panel de la izquierda y el subpanel de la derecha. O sea, depende de cómo quieras que se alineen las cosas en ventana. A veces te interesa dividir más o dividir menos en paneles. Lo vamos a ir viendo. Os decía entonces que había dos cosas. Una es el tema de los componentes contenedores y otra cosa es la distribución de pantalla que es lo que se llama normalmente en programación el layout. Ahora vamos a verlo. El layout lo vamos a ver mejor ya haciendo código. Bueno, el objetivo entonces es hacer esa ventana. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos sale. Empiezo desde cero. Vamos a empezar desde cero a hacerla conmigo y así vamos viendo qué cosas nos pasan. Por ejemplo, voy a llamar esto esa ventana de login. Y lo que quiero hacer es un ejemplo de ventana de login. Todavía no lo voy a hacer funcional, aunque luego podremos hacerlo. Simplemente de momento voy a intentar estructurar mi ventanita para que los componentes y los contenedores estén de la manera en la que quiero que estén y luego ya empezar a gestionar eventos con ellos. Ayer hacíamos la creación directamente creando código y creando objetos ventana, creando objetos panel, creando objetos botón, etc. Se puede hacer así. Se puede hacer como hacíamos ayer. Pero lo habitual es que queremos que nuestro código sea reutilizable. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que puedo crear una ventana de login pero a lo mejor quiero crear otra cuando el programa se esté ejecutando porque yo que sé, acabas de hacer un logout y quieres volver a hacer un login. Entonces querrás volver a sacar la ventana de login y es como vuelvo a ejecutar el main otra vez para que se cree la ventana de login. Igual que con cualquier otra cosa de Java y de programación orientada de objetos, aunque se puede hacer a manopla como hacíamos ayer, o sea, directamente con variables, lo que os voy a proponer y lo que normalmente haremos cuando hagamos ventanas es, pues vamos a crear una clase y de esa clase hacemos instancias. Entonces mi objetivo ahora va a ser un poco distinto como hacía ayer, que ventana login sea una clase que pueda instanciar y que la instancia ventana login sea una de estas ventanas. De manera que si quiero hacer varios logins lo puedo hacer. Creo cada vez una ventana de login distinta y puedo hacer logins de distintos usuarios. ¿Veis la idea? Lo mismo que hacía ayer, lo que pasa es que lo voy a hacer con la estructura orientada a objetos, una clase de la cual creo objetos y de esa clase voy a ir definiendo a la hora que lo vemos cuáles pueden ser sus atributos y cuáles pueden ser sus funcionalidades. Entonces en la parte static simplemente voy a hacer un método de prueba, el main clásico. Pero lo interesante va a ser la parte no static que es la propia ventana que quiero crear. ¿Vale? Entonces voy a crear objetos de esta ventana. Entonces vamos a ir haciéndolo desde el main, vamos a ir probando, vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Como ayer, pero ahora vamos a hacer con este enfoque orientado a objetos. ¿Vale? ¿Cómo creo objetos de mi clase ventana login? Pues como creo cualquier otro objeto. ventana login, WL, llamarle como queráis, new, ventana login. Vale, si quiero que sea una ventana, ¿de qué manera se ha visto ya en la asignatura que puedo hacer una clase? Si quiero que repita el funcionamiento de otra clase que ya tengo. O sea, quiero hacer una clase que funcione como una ventana. Lo que pasa es que es una ventana que tiene cosas añadidas, que tiene las cosas que yo considero que tiene que tener una ventana de login. ¿Vale? ¿Qué clase funciona como una ventana en Swing, en Java? La clase JFrame. ¿Podría hacer, podría aprovechar algo de la clase JFrame para hacer mi clase con lo que ya sabemos que se puede hacer en programación orientada a objetos sabiendo que va a ser una ventana, o sea, un JFrame con cosas adicionales? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué hace la herencia? Repites funcionalidad añadiendo si quieres cosas adicionales. ¿Qué es lo que quiero con mi ventana de login? Que sea un JFrame que tiene pues título, cuadros de entrada y botones de no sé qué. Pues el dedo de JFrame. ¿Se puede hacer? Claro. En Java se puede todo lo que hemos visto hasta ahora lo tenemos que empezar a combinar. Hemos visto herencia, hemos visto polimorfismo, hemos visto interfaces, hemos visto excepciones, hemos visto estructuras de datos. Ahora es donde viene lo divertido que es que podemos combinar todo. Entonces heredamos el JFrame. JFrame, como decíamos ayer, es una clase que va a estar como todas las de Swing en un paquete. Si le queréis importar ese Eclipse es este. Si vais a hacer un programa específico de GUI muchas veces se hace así porque vamos a importar unas cuantas clases y probablemente también importemos como os decía ayer de java.wt.asperisco. Estos dos son los paquetes que tienen la mayor parte de las clases que vamos a utilizar estos días. Hay otro más que es el de eventos que veremos cuando empecemos con eventos. Bueno, entonces solo heredando JFrame ya tengo todo el comportamiento de ventana. Eso quiere decir que como tengo todo el comportamiento de ventana puedo hacer lo que hacíamos ayer vl.setVisibleATrue y si queréis antes de ser setVisible hago lo mismo que ayer vl.setDefault acordaos que al principio siempre vamos a hacer esto jFrame.disposeOnClose esto es oye ventana cuando te cierres en lugar de cerrarte te borras. Acordaos que esa sentencia es lo que significa. Instruimos a la ventana para que su comportamiento cuando el usuario la cierre sea borrarse de manera que swing se puede acabar cuando esa ventana se cierre cuando se borra. Y si queréis le ponemos un tamaño y le ponemos una posición setSize 700-400 el tamaño que queráis vl.setLocation aquí lo voy a poner insisto que este 2000 es por mi ordenador porque yo lo tengo la pantalla que estáis viendo está en mi escritorio en la pantalla derecha entonces si no pongo 2100 bueno si queréis ahora lo hago para que veáis la diferencia me sale ahí sin embargo si no pongo yo el 2100 si quito este setLocation y ejecuto me sale en mi otra pantalla o sea lo estoy viendo yo aquí en la primera pantalla en mi ordenador y la tengo que arrastrar aquí para ver entonces obviamente vosotros si solo tenéis una pantalla no tenéis por qué hacer el setLocation este y veremos otras maneras de hacer el setLocation para reposicionarla se puede posicionar directamente en el centro de tu escritorio por ejemplo o sea se puede hacer varias cosas con la localización que iremos viendo vale entonces tengo ya la funcionalidad de jFrame pero la tengo en una clase o sea mi clase en el taranogin tiene ya la funcionalidad de jFrame entonces ahora me pregunto lo siguiente siempre que cree una ventana de login hay cosas que quiero que pasen con la ventana de login por ejemplo siempre quiero que tenga 600x400 imaginaos que sí entonces el mejor sitio en el que hacer el setSize es ese y siempre quiero que mis ventanas de login tengan 600x400 siempre voy a tener que acordarme cuando crea este objeto de ponerle 600x400 bueno pues podría hacerlo así pero es un acordarme innecesario si siempre quiero que sea así ¿en qué sitio puedo hacer esos 600x400? ¿por qué sitio paso seguro cuando construyo una ventana de tipo ventana login? por el constructor ¿no? claro no hay un constructor pero porque no lo he hecho y Java lo hace por mí lo puede hacer de hecho lo normal es que lo haga entonces ahora estaréis conmigo una vez que lo pongo que es mucho mejor sitio este claro ya no sobre VL sino sobre Dish ¿veis la diferencia? así cada vez que se crea una ventana de login ahora solo estoy creando una pero luego podré crear más cuando mi programa evolucione y tal 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 se la voy a poner de 600x400 pero claro igual que esto el resto de cosas que siempre vayan a ocurrir o sea si siempre quiero que el default close operation sea dispose on close me lo llevo al constructor ¿sabéis que os he dicho más en serio los constructores muy largos? ¿por qué? porque cuando construyo una ventana voy a tener que hacer un montón de cosas para que la ventana esté como yo quiera que esté ¿cuál es el mejor sitio? el constructor porque solo paso una vez y paso siempre cuando estoy creando un objeto de esa clase y solo paso una vez muy importante os acordáis que he dicho los eventos que solo se añadan una vez no voy a andar añadiendo eventos de cada dos por tres pues el añadido de eventos también va en el constructor la distribución de la ventana la haré en el constructor la creación de los componentes que van a estar en la ventana la haré en el constructor o sea voy a hacer todo el mogollón y esto va a ser de los pocos métodos que os voy a decir que tienen que ser grandes porque en promoción orientada a objetos hay tendencia que los métodos sean cortitos excepto en algunos constructores como son los constructores de ventana ¿por qué? porque hay mucho que inicializar en un constructor de ventana en el constructor su función es inicializar el objeto y hay mucho que inicializar en un objeto complejo como es una ventana ¿vale? pues nos vamos a llevar todo el código que ayer hacía a mano dentro de mi main me lo voy a llevar al constructor luego ya esto es a ver no es todo en el constructor ¿vale? cada vez quieres que esté en un sitio pues el set locate a lo mejor lo puedes hacer fuera porque a lo mejor quieres cada vez que tu ventana de login esté en un sitio si tienes tres ventanas de login quieres hacerla en sitios distintos de la pantalla bueno depende o sea luego no todo tiene que estar en el constructor o sea que aquí hay que pensar ¿qué quiero que pase siempre con mi ventana de login al constructor? ¿qué quiero que a veces pase y a veces no? pues eso lo haces si quieres después de llamar al constructor ya directamente sobre el objeto ¿vale? y una cosa también que os recomiendo es que el set visible se haga fuera del constructor porque te puede interesar después de iniciar la ventana todavía no hacerla visible a lo mejor todavía tienes que preparar los ficheros o todavía tienes que pedir al usuario un dato de no sé qué o todavía tienes que hacer otra cosa antes de hacerla visible entonces aunque se puede podrías que en el constructor se haga un set visible a true es habitual que el set visible se haga aparte del constructor o sea el constructor te deja la ventana preparadita para que tú cuando quieras la puedas visibilizar pero digamos que no sea riesgo a visibilizarla porque a lo mejor a veces no quieres todavía hacerla visible depende de otras cosas que la ventana sea visible ¿vale? entonces hemos hecho un poco lo mismo que empezábamos ayer pero ya lo hemos hecho ahorita dos objetos tenemos ya un objeto que es la ventana y lo que va a pasar es que ese objeto pues tiene un constructor que va a ir creciendo vamos a irlo organizando esto es la inicialización de la ventana por cierto estoy poniendo dis pero podría no ponerlo ¿se acordáis? o sea siempre que pongo un dis ponerlo o no ponerlo estoy llamando a los métodos sobre el objeto en curso entonces el objeto en curso que es la ventana que estoy creando se está haciendo que su operación con respecto sea el dispose se está haciendo que su tamaño sea 600 por 400 siempre que hacemos estos códigos acordaros de ir haciendo pruebas incrementales vuelvo a ejecutar y veo que sigue funcionando el título ¿dónde ponemos el título? bueno pues si quieres que el título de tu ventana login siempre sea el mismo también un buen sitio en el que ponerlo es en el constructor no quiero que sea distinto cada vez que hago la ventana login no quiero yo que se poner esto es un login y quiero poner la fecha en la que se hace el login bueno pues podrías poner un parámetro o sea aquí ya el constructor obviamente lo he puesto sin parámetros pero esto depende de como para ti que es construir un objeto de estas características ¿no? si quieres que el título cambie pues podrías poner un parámetro por ejemplo con el título y este parámetro lo recibo aquí vale para esto chicos no hay recetas o sea ¿qué parámetros tiene que recibir cada método? los que en cada momento necesites tal y como tú estás programando ese método si para ti construir esta ventana de login significa que el título va a ser variable y quieres cada vez que el título lo pueda elegir el programador que la ejecuta que la crea pues entonces pásalo como parámetro entonces ese título ahora estoy pasando con un parámetro particular primer login pues sale primer login si luego en otro punto del programa quieres volver a crear una ventana de estas y volver a hacer otro login para otro usuario pues entonces cambias el título y lo creas con un título independiente obviamente como es un jframe genera un jframe en cualquier momento podrías hacer un set title fuera del constructor o sea lo estoy haciendo en el constructor pero luego en cualquier momento aunque se esté ejecutando ya el programa puedes cambiar el título de forma dinámica ¿vale? pero bueno todas estas cositas son de inicialización de la ventana el tamaño el título cómo se cierra el color del fondo yo que sé cosas así podéis cambiarlas en inicialización de la ventana ¿hasta aquí? ¿alguna cosita? pues ya está aquí vale vamos a empezar a añadir cosas y aquí va a venir lo gracioso bueno lo gracioso va a venir cosas interesantes voy a añadir paneles ¿vale? porque he dicho que quiero hacer voy a empezar con tres paneles el panel superior el panel central y el panel inferior entonces voy a añadir paneles a ver a ver qué pasa voy a añadir un solo panel jpanel p1 entonces cómo se añade bueno voy a poner aquí voy a ir estructurando esto creación de contenedores por ejemplo y os acordáis que con que creara un componente un contenedor no se añadía automáticamente a la ventana ¿no? lo tengo que añadir explícitamente haciendo un haz a la ventana entonces también puedo hacer esto como una sección estoy poniendo los comentarios un poco para organizar lo que os decía es el código dentro del constructor ahora hay muy pocas líneas pero luego va a ir creciendo asignación de componentes contenedores a la ventana entonces a la ventana le puedo hacer un haz ¿cómo es añadir a la ventana? pues dis.ad p1 también se puede hacer sin el dis ¿vale? ya estoy añadiendo a la ventana acordaos que estoy en el constructor de la ventana estoy añadiendo el panel el problema es que si añade un panel veis que visualmente no detecto mucho ¿por qué? porque el panel por defecto es transparente ¿no? se hizo que es un rectángulo visual entonces incluso si yo hago juegos con su voy a hacer otra sección aquí de configuración de contenedores y componentes estoy añadiendo secciones para que veáis las cosas que nos van a ir saliendo aquí y luego las organizamos mejor ¿ves? por ejemplo puede hacerse background veis que hay un color por ahí hay un set background y un set foreground foreground es el color del texto y background es el color del fondo entonces por ejemplo podríamos hacer que este panel tenga un color negro hemos trabajado con el color alguna otra vez ¿vale? set background y el color sea negro vale entonces ahora veis que efectivamente se diferencia este panel claramente hemos puesto un panel que está ocupando toda la ventana que es ese panel blanco que tengo ahí no me gusta mucho el panel blanco voy a ponerlo blanco es un poco agresivo bueno hay gente que le encanta los fondos negros luego está bien también poner un fondo negro si lo queréis cada uno como quiera fondo blanco pues ya veis que este panel es blanco ¿no? a veces cuando no tienes claro lo que está pasando con los componentes y los contenedores para ver exactamente dónde están los paneles y no sé qué está bien jugar con los colores porque es una manera de entender lo que está pasando entonces voy a poner colores un poco diferenciables como decían por ejemplo que no sea muy bonito luego lo podéis cambiar pero así vamos a entender claro dónde está cada panel de los que vamos colocando vale entonces mi ventana fijaos que el panel se ha puesto de una manera muy particular ¿y esta decisión de quién es? ¿por qué la ventana sabe que el panel tiene que ocupar toda la ventana? de hecho fijaos que si la redimensiono esto es muy interesante el panel se redimensiona con la ventana y es que la ventana no era azul la ventana del fondo era gris lo que es azul es el panel que he puesto en la ventana ¿no? entonces ¿qué está pasando con ese panel? que está cogiendo todo el espacio disponible en la ventana esto es lo que llamaba antes layout 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 es la manera en la que cada contenedor va a decidir organizar su contenido entonces por defecto en la ventana esta manera de organizar es la que estáis viendo que ocupe todo esto tiene un nombre ¿vale? les voy a ir destripando los nombres clave aquí dentro de lo que se llama layout esto es border layout y sin darnos cuenta como usuarios lo hemos visto en cientos de aplicaciones ¿qué es el border layout? es mi ventana o sea mi panel mi espacio visual que es un rectángulo aquí siempre se trabaja con espacios visuales rectangulares ¿vale? si quieres hacer cosas circulares y tal tienes que andar ya jugando con PNGs con fondos transparentes pero digamos que por defecto desde el punto de vista inicial del sistema operativo todas las ventanas trabajan con rectángulos o sea el rectángulo es la forma básica con la que se estructura visualmente una interfaz usuaria por lo menos del momento ¿vale? hemos partido de eso en informática y todavía se sigue utilizando el rectángulo como elemento básico entonces un border layout significa que dividimos mi espacio visual en cinco partes el norte el sur el oeste y el este también se le podría llamar arriba, abajo, izquierda, derecha y el centro casi todos los entornos en ventanas tienen un border un layout que es un layout como os he dicho es una distribución visual de los contenidos de un contenedor entonces la ventana el propio JFrame tiene este layout por defecto entonces ¿qué es lo que pasa en este layout por defecto? que cuando añades un componente como estoy haciendo ahora añadiendo el panel por defecto se añade al centro ¿qué quiere hacer este layout? lo que quiere conseguir es que el centro ocupe todo el espacio posible el norte el sur el este y el oeste ocupen sólo el mínimo espacio necesario y habréis visto mil veces en aplicaciones que tienen una botonera que sólo ocupa el final o como en Eclipse una botonera que sólo ocupa el principio o un panel por aquí que se queda ahí a la izquierda súper pequeñito por sólo para ocupar el mínimo ancho necesario este layout es uno de los más habituales hasta ahora no habíais probablemente oído esta idea y no habíais hecho la relación pero ahora que la sabéis empezar a relacionar cada vez que veis una aplicación ostras esto es un border layout muchas aplicaciones lo utilizan en varios momentos del diseño visual de las ventanas que tiene entonces nosotros también la vamos a utilizar mucho en nuestras aplicaciones de hecho mi propuesta es ostras me va muy bien para esto que pongo un panel en el norte pongo otro panel en el sur y pongo otro panel en el centro ¿qué ventaja tiene? que según vayas redimensionando la ventana el centro te va a ocupar todo el espacio restante digamos o sea el sur, el norte el este y el oeste ocupan el mínimo la botonera pues te va a ocupar justo el alto que tenga un botón esto te va a ocupar pues justo el alto que tenga el texto y el resto del espacio va a estar para el centro si no hay nada en el oeste te lo vacía si no hay nada en el este te lo vacía de hecho ahora no hay nada ni en el norte ni en el sur ni en el este ni en el oeste por eso está vaciando los cuatro paneles laterales está llevando todo con el centro eso es lo que hace un borderline llenar todo el espacio con el centro que es lo que queremos muchas veces cuando en un diseño de ventana hay un espacio particular que queremos que tenga todo lo disponible ¿vale? por ejemplo en Eclipse todo lo disponible está en el editor este sería el central o sea Eclipse tendría un central un izquierdo un inferior un derecho y un superior que es la botonera ¿y cómo se solapan izquierdo, derecho y norte, sur? si el que gana es el norte y el sur con respecto al este y el oeste o al revés eso ya depende de cada sistema operativo de cada entorno gráfico de ventanas ¿vale? en algunos casos digamos que primero se les da el espacio al este y al oeste y el norte y el sur cogen el que resta y en otros casos el norte y el sur cogen todo el espacio y el este y el oeste cogen el que resta vamos a ir viendo esto con swing en particular pero acordaos de que esto mismo que veamos en swing os va a valer para mucho de lo que hagáis en cualquier otro entorno de edición gráfica de usuario o sea cuando vayáis a Android o a cualquier otro sistema C++ y cojáis otra librería que no sea swing incluso en Java si utilicéis otra librería que no sea swing vais a ver que estos conceptos que vamos a comentar estos días se repiten en casi todas las librerías de gestión de ventanas ¿vale? de gestión de interfaces gráficos usuario vale entonces este va a ser el primer layout con el que estamos trabajando la propia ventana lo tiene por defecto el border layout por eso me está ampliando el espacio central ¿vale? vale voy a intentar poner más paneles ahí pues voy a hacer otro panel amarillo digo el color insisto es simplemente para tener claro que es cada panel voy a ponerle un background control C control U yellow una vez que tengamos claro que es cada panel lo podremos quitar los colores ¿vale? hecho P2 minujpanel P2 set background y P2 lo he añadido a la ventana bueno vais a ver un comportamiento que pasa con el border layout el amarillo ha sustituido al cian no es que se haya puesto uno más arriba otro más abajo y otro no sé qué quizás sería lo esperable ¿eh? ostras ¿por qué no primero se ha añadido arriba y el siguiente se ha añadido en el centro? bueno cuando añades sin decir nada más se pone en el centro entonces como he añadido dos cosas sin decir nada más las dos se han puesto en el centro y como no lo he dicho antes lo digo ahora solo cabe un componente en cada uno de estos cinco puntos entonces si meto un panel no caben dos si meto un botón no cabe otra cosa si acabéis que ahí poníamos un botón y el botón me ocupaba toda la pantalla da igual el componente que metas se mete en el centro y ocupa todo el espacio disponible entonces claro lo que quiero no es que el amarillo sustituya al cian lo que quiero es que uno por ejemplo se ponga en el norte y otro se ponga en el centro entonces hasta ahora en el ad lo he hecho sin parámetros la buena noticia la buena noticia es que el ad admite parámetros ¿vale? entonces hay una particularidad que a veces utilizaremos que es índice y hay otra particularidad que utilizaremos ya desde ahora que es limitación que es personalización digamos configuración ¿vale? entonces ¿qué le puedo decir? cuando estoy claro esto depende de que layout esté depende del layout que tenga tu contenedor a ese ad le tienes que poner cosas diferentes ¿vale? a veces le podríamos poner el índice ¿el índice qué significa? le puedo decir quién es primero quién es segundo quién es tercero y quién es cuarto o sea puede darle orden al componente que meto en el contenedor pues el border layout no funciona con orden funciona con posición entonces le puedo decir ahora estoy metiendo sin parámetros por defecto me mete todo en el centro obviamente solo quiere una cosa en el centro ¿qué tengo que hacer? darle parámetros ¿y qué le puedo decir a los parámetros? tal cosa metela en norte tal cosa metela en sur tal cosa metela en el oeste ¿vale? hay dos maneras de hacer eso una con strings o sea podría hacer aquí el p1 al norte por ejemplo y el p2 al centro y fijaos que ya cambia la cosa ¿veis? ahora sí ahora tengo un panel en el norte ¿por qué me ocupa tan poco? porque como no tiene nada ocupa el mínimo espacio necesario entonces hay una serie de configuraciones por defecto en los componentes de swing que es por defecto el panel ocupa de alto no sé cuántos píxeles por defecto un texto ocupa de alto no sé cuántos píxeles por defecto un botón tiene un aire entre el texto que pones y la parte superior y la parte inferior de no sé cuántos píxeles son un montón de valores por defecto que se pueden cambiar después entonces el valor por defecto de un panel es ese alto que estáis viendo si metemos cosas dentro del panel obviamente ocupará más ¿vale? o sea digamos que todo el espacio de los componentes se va redimensionando dependiendo de lo que vayas haciendo con ellos pero eso sí siempre el del centro ocupa todo el espacio restante ¿vale? pues decía que una manera de hacerlo es con strings no es la más recomendable porque nada que te confundas en los strings te puede dar error o sea si aquí en vez de centro le pongo yo que sé centro pues te dice oye centro no es nada que yo sepa a qué te estás refiriendo si voy aquí aquí a la primera línea que es mía este jota frame perdón este ventana login me dice centro ni idea que es esto de centro ¿no? pues igual que habéis visto ya en otros sitios Java tiene un montón de constantes aquí la mala noticia es que Swing tiene un mogollón de constantes veíamos ayer el dispose on close ¿no? lo acabamos de hacer aquí arriba en la línea 20 jota frame dispose on close eso es una constante bueno pues hay muchos de los componentes y contenedores que vemos estos días tienen un montón de constantes por ejemplo quiero alinearlo a la izquierda pues hay una constante para alinearlo a la izquierda quiero alinearlo a la derecha otra constante para alinearlo a la derecha lo mismo también aquí hay constantes para poner en útil en centro la ventaja de las constantes chicos es que siempre son más seguras que los strings porque en el string te puedes confundir en la constante no porque en la constante el compilador te avisa si te confundes pues las constantes como estos de border layout están en la clase border layout aquí lo difícil de la constante es saber a qué clase tienes que ir a buscarla siempre tenéis que pensar en para qué sirve ese valor como estoy añadiendo un componente a un contenedor quien me define qué puede añadir es el layout del contenedor entonces como por defecto os he dicho que la ventana tiene layout de border layout la clase border layout y todos los layouts van a ser a su vez clases de java todos en java como sabéis son clases y aquí veis que hay un center hay un east hay un north o sea hay una palabra constante para cada uno de los cinco espacios que os he dicho que tiene un border layout pues esto igual que antes me pone el ciano en el norte y el amarillo en el centro pero aquí hay menos posibilidad de añadirse o sea mi sugerencia aquí es que siempre que haya constantes intentéis utilizar las constantes estas constantes realmente están representando valores o sea si investigas la constante ¿veis? es una constante de tipo string que su valor es north por eso da igual que le ponga el string north pero claro en un string me puedo confundir mucho más fácil una constante si me confundo el compilador me avisa vale si pongo una constante que no existe el propio compilador me va a decir oye está constante no te la trago ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer con un panel que tenga border layout? hacer hasta 5 ads pero solo 5 y hay que discriminar el orden no importa en el que hago los ads hay que discriminar cada ad donde lo hago panel 1 al norte panel 2 al centro panel 3 al sur y así puedo hacer como os digo hasta 5 porque solo hay 5 espacios independientes en un border layout para el ejemplo que estamos trabajando para lo que queremos intentar hacer hoy necesito 3 norte centro todo este mogollón y sur pues voy a hacer otro panel y mandarlo al sur japanel p3 new japanel ¿veis como se nos va alargando el constructor? pues hoy se nos alarga bastante más esto lo hago yo que sé rosa pink acordaos que el color podéis crear el que queráis si alguien tiene un color en la cabeza es como new color y el código RGB 255 es muy cercano a blanco ¿vale? esto sería blanco pues imaginamos que aquí hay un gris clarito pues un gris clarito sería 235 235 235 perdón no lo he añadido tengo que añadirlo al sur acordaos que todos los objetos por muchos objetos que cree hasta que no se asocien a la ventana nadie sabe que esos objetos existen o sea swing sabe que esos objetos existen cuando se guardan dentro de una ventana o a su vez dentro de un contenedor que está dentro de una ventana entonces estos apps son de ser fundamentales o sea ahora swing sabe que esta ventana tiene tres cosas y que esas tres cosas están en un border layout pues se pone en el norte el enuncián en el centro el amarillo en el sur el gris ¿veis? vale el tamaño en un border layout claro va a ser distinto en cada layout ¿vale? es una cosa súper interesante si el layout es un border layout funciona de la siguiente manera todo el espacio de la ventana está en estos cinco componentes el mínimo 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 y el resto el centro entonces de hecho si os acordáis lo hemos hecho antes cuando solo había uno si lo vuelvo a hacer ahora ¿veis que esto es responsive? o sea se adapta al tamaño que tiene la ventana y se adapta bastante bien llegado un momento algunos me diréis ¿si no podría hacer esto antonio mucho más fácil poniendo cada componente en sus coordenadas y ya está? claro pero un componente en sus coordenadas y ya está es obligarte a que la ventana tenga un tamaño fijo porque si pongo el botón en el 100, 150 y el cuadro de texto en el 200, 203 pues en cuanto la ventana sea un poco más ancha un poco más alta va a dejar de funcionar o va a verse mucho peor ¿no? entonces yo os voy a enseñar a hacer layouts estructurados responsive ¿vale? es un poco más complicado pero tiene la ventaja de que luego cuando cambies tu tamaño de pantalla o quieras escalar la ventana todo se debería seguir viéndolo suficientemente bien obviamente todavía no somos unos maestros de los interfaces usuario de experiencia de usuario de UX pero bueno vamos a empezar a aprender como los maestros de UX como hacen las cosas entonces respondía a tu pregunta ¿este layout se comporta así? veremos que cada layout se comporta distinto ahora enseguida vemos otros vale entonces con esta base insisto los colores en el momento que queréis los podéis quitar los voy a mantener simplemente para que quede claro que es lo que estamos haciendo pero una vez que ya tienes claro que funciona pues ya obviamente lo normal sería que todos los colores fueran gris y tendrías una ventana pues la típica con un fondo gris vale ¿ahora qué tengo que hacer? pues si quiero esta ventana ya tengo la esqueleto inicial ahora voy a meter componentes dentro de cada contenedor dentro de cada panel porque los paneles como os he dicho antes a su vez son contenedores con lo cual dentro puedes guardar componentes voy a empezar con los más fáciles el más fácil es el título bueno hemos hecho una creación de contenedores voy a hacer una creación de componentes por cierto he puesto P1 P2 P3 os decía ayer y lo voy a hacer yo cuando lo escriba que os sugiero que siempre pongáis un prefijo cómodo para vosotros para saber cada variable en las que hagáis de qué va porque claro ahí hay 3 pero a lo mejor acabo teniendo 23 o 33 o 53 58 entonces P es un panel para mí es un convenio de a mí conmigo mismo os invito a que vosotros hagáis vuestros propios convenios luego cuando tengas un montón de variables será más fácil saber a cuál quieres hacer en cada uno yo he puesto P1 P2 P3 ¿es significativo? pues hombre a lo mejor para mí sí si quiero que sea más significativo les puedo llamar mejor entonces una mejor nomenclatura voy a reescribir aquí los nombres y además así os acostumbráis a hacerlo también vosotros es ya tengo un nombre pero quiero hacerlo mejor pues vas a refactor rename yo lo tengo con la tecla rápida al PR y en vez de P1 le pongo P superior enter y se cambia a la vez en todos los sitios P2 hago lo mismo refactor rename perdón refactor rename Jesús P en el central en el central y con P3 hago lo mismo en el inferior ¿veis lo que os decía? que el código sea legible mucho más legible esto que P1 P2 P3 luego si empiezas a hacer más paneles pues bueno vas jugando con los nombres panel central izquierdo panel central derecho panel superior inicial panel superior botonera panel botonera bueno depende de la ventana os anima os anima a que los nombres os pongáis lo más significativos posible ¿por qué? porque es súper fácil chicos aquí insisto parece que ahora solo hay tres y todo es tirado pero es que vamos a acabar teniendo 50 nombres en el constructor porque una ventana muy sencillita enseguida se nos va entre paneles y componentes enseguida se nos va a ir a 20 30 40 componentes 20 30 40 nombres de variables de objetos vale os decía que queremos los componentes entonces voy a seguir un poco esta nomenclatura los textos que no van a modificarse por el usuario no los comentamos ayer son jlabel label es el nombre habitual que se da en informática etiqueta a este tipo de textos que están en una interfaz y que el usuario no va a modificar el programador si podría modificarlos si queremos que ese label que esa etiqueta cambie a lo largo de la vida de la ventana podríamos hacer un set y cambiarlo pero normalmente están pensados para no cambiar entonces pues también aquí puedo empezar por L de label label y yo que sé el de título new jlabel y aquí miremos el constructor por defecto puedo poner un label con una imagen es la manera típica en la que se hace un texto y también se hace una imagen si queréis poner una imagen en vuestra ventana también se hace con el jlabel en este caso de usar un texto que es pues no sé ventana identifícate estoy un poco a gusto de consumidor ahí pone los textos que queráis vosotros vale voy a configurarlo ¿se puede configurar el jlabel? sí se puede configurar todo en una ventana hay que ir poco a poco porque hay mogollón de cosas pero si usáis los sets tenéis mogollón de sets que podéis configurar puedo configurar la alineación del label si es a la izquierda a la derecha puedo configurar el background como he dicho antes el borde puedo ponerle borde a cualquier componente no solo un label sino cualquier componente de swing puedo configurar los límites la orientación el tipo de letra el color de texto bueno cantidad de cosas voy a poder configurar en casi todos los componentes no se configura lo mismo en todos los componentes obviamente imaginaos que en un botón hay cosas que se pueden configurar que no existen en jlabel y viceversa pues aquí hay un trabajo un poco de prospección que es ir ir viendo que objetos tienes en swing que son unas cuantas decenas e ir probando cada uno de esos objetos que cositas puedes hacer con ello aquí os invito a que vayáis pensando en vuestros proyectos vayáis dibujando las ventanas que os imagináis que queréis hacer entonces os interesa sobre todo investigar esos componentes os pasaré documentación para que podáis hacerlo los componentes que más importantes van a ser para vuestra aplicación quien tenga una aplicación pasada yo que sé en listas desplegables pues le interesa mucho trabajarse las instancias desplegables hay algunos que tendréis un montón de checkboxes otros tendréis un montón de radio buttons o sea tenéis unas cuantas decenas de componentes básicos con los que luego podréis componer cualquier ventana que imaginéis lo que sé voy a cambiar el texto para que veáis como se cambia el tipo de letra pues set font ¿ves que puedo meterle aquí? cualquier font cualquier tipo de letra y font es una clase de java pues font tiene un nombre por ejemplo va a ser sencillo un arial tiene un estilo que eso la propia clase font tendrá unas constantes por ejemplo negrita font.vol normal font.plane italicas font.italic vale dependiendo de las constantes o sea de la clase hay unas constantes que siempre veréis en las clases particulares y este es el tamaño pues yo que sé 26 el tamaño un poquito grande ¿sí? entonces tengo creado un label fijaos que siempre va a ser lo mismo con todos los componentes y contenedores hay que crearlo hay que configurarlo si procede ¿vale? si la configuración por defecto te vale pues no haces nada más y si no te vale la configuración por defecto pues haces los sets que quieras y hay que añadirlo al contenedor que corresponda y ahora pensemos ¿dónde quiero añadir ese label? ¿a la ventana? ¿o a alguno de los paneles? hay que hacer ahora este ejercicio de digamos descomponer la ventana entonces mi ventana tiene tres paneles vale pues a uno de esos paneles al superior le añado el label ¿veis? o sea no se le añado a la ventana que podría podrías decir oye se lo añado al norte pero es que entonces te cargas el panel ¿lo veis? o sea en el norte solo puede haber una cosa en el sur solo puede haber una cosa en el oeste en el este y en el centro solo puede haber una cosa en cada uno entonces si ya tengo un panel aquí guardo dentro del panel el componente en este caso el label os voy a hacer voy a hacer las dos cosas para que veáis la diferencia si lo añado al español superior entonces p superior punto a l título ejecuto esta mi título identifícate voy a ponerle un fondo al jota dave para que lo se tira de configuración además del set font voy a ponerle un fondo para que veáis una característica al jota dave set background color red voy a hacer un poco bestia los colores hoy algunos están con minúsculas y con mayúsculas da igual ¿veis que no ha aparecido el red ahí? algunos componentes en swing no muchos por defecto son transparentes el fondo es transparente esto es lo que se llama opacidad otra de las cosas que se puede configurar en swing y los componentes es la opacidad del componente entonces ¿qué pasa? que el label por defecto no es opaco o sea deja ver detrás lo que haya entonces por eso no estamos viendo el red no estamos viendo el fondo del label si quieres que sea opaco lo puedes hacer hay un set opaco aquí hay sets para todo en el título set opaque true por defecto el panel tiene un true sin embargo por defecto el label tiene un false ¿veis que ahora ya se ve claro el label? fijaos lo que está haciendo el label solo está ocupando el espacio que necesita dentro del panel ¿veis que el panel azul ha crecido? es más alto que antes porque el panel antes estaba vacío ahora tiene un label está ocupando el mínimo espacio necesario para que tenga ese label si os fijáis con un poquito de aire por encima y por abajo como os decía estos son valores por defecto que se pueden configurar puedes decir que un panel no tenga 0 píxels por encima del componente o por debajo del componente que guarda o puedes decirle que tenga más píxels si quieres que haya más aire esto ya se puede ir configurando poquito a poco os decía que esto es distinto a si metéis directamente el label en la parte del norte voy a hacerlo para que veáis la diferencia si le dices add directamente a la ventana el título en el norte claro como en el norte os estoy metiendo dos cosas la segunda puede sobre la primera ¿qué ha hecho el label? sustituir al panel ¿veis que ahora el rojo está ocupando todo? o sea el label ocupa todo el norte porque esto en su siempre funciona así lo que metes en el norte ocupa todo el norte con la altura mínima lo que metes en el sur ocupa todo el sur con la altura mínima lo que metes en este y en este ocupa toda la altura disponible con la anchura mínima y el resto del espacio lo coge el centro entonces depende de lo que quieras hacer a veces te interesa hacer paneles y a veces no ¿quieres que tu título ocupe todo? pues entonces lo haces así ¿quieres un panel y que dentro del panel el título esté centradito? pues entonces lo haces como hemos hecho antes los colores insisto estoy abusando ahora del color para entender lo que está ocurriendo ¿vale? porque cuando no pones colores a veces es como ¿y dónde acabará este recuadro? ¿dónde está el rectángulo exactamente? entonces con los colores es mucho más claro dónde acaba cada rectángulo digamos que aquí el label está ocupando el centro solo el centro del panel y esto me apetece trabajarlo porque esto bueno pues es nuevo el panel ¿cómo se está comportando a su vez con respecto al label? ¿se está comportando igual que cómo se comportaba a la ventana con respecto a los elementos que le hemos añadido? ¿verdad? es que cuando a la ventana añadíamos una cosa esa cosa ocupaba toda la ventana sin embargo el label no está ocupando todo el panel superior ¿no? ¿o qué no? vamos a probar añadir una cosa más al panel superior a ver exactamente luego la quito pero es para entender esto que está pasando al panel superior voy a añadir un botón ¿veis que cuando añadía dos cosas a una ventana sin decir nada la segunda borraba la primera? sin embargo ahora cuando añade dos cosas al panel se añaden las dos cosas bueno pues esto que parece raro y es raro no es intuitivo ¿vale? ¿por qué se está comportando distinto el panel que se ha comportado la ventana? es porque las ventanas por defecto tienen border layout sin embargo los paneles por defecto tienen un nuevo layout el siguiente que vamos a comentar que es flow layout ¿qué es el flow layout? ¿qué es el flow? pues eso fluye los componentes fluyen dentro del contenedor eso es un flow layout ¿cómo fluyen? de izquierda a derecha primero has añadido el título luego has añadido el botón ¿cómo fluyen? si no te cabe de arriba a abajo fijaos el momento clave en el que esto se haga muy pequeñito ¿veis? ya solo cabe esto si el panel tuviera suficiente altura lo haremos luego con el centro para que veáis se pondría debajo aquí como tiene la altura mínima pues pasa a no verse el botón ¿no? en casos en los que el panel pueda verse quepa pues se vería el botón debajo o sea pasa de izquierda a derecha y de arriba a abajo eso es un flow layout obviamente luego además como en este caso el panel está en el panel superior pues tenemos ese problema que en algún momento deja de verse eso es lo que os decía de responsive ¿no? se está adaptando pero claro se está adaptando hasta donde puede si es suficientemente pequeño pues entonces hay un momento en el que no cabe adaptación posible ¿no? aquí no hay nada que visualizar de hecho es una cosa que se puede hacer ya lo haremos que es configurar el tamaño mínimo de una ventana de su manera esta ventana modifícala como quieras pero menos de 500 por 300 no tiene que tener porque entonces no hay nada que hacer con ella ¿no? muchas veces las aplicaciones definen tamaños mínimos aunque luego el tamaño máximo sea el que tú quieras o el que tú tengas disponible en tu sistema operativo en tu pantallón bueno pues esto es FlowLayout pues cuando queramos de hecho lo voy a utilizar aquí abajo un poquito y vamos a ver como nos queda dependiendo de como lo use lo voy a utilizar en el centro el FlowLayout es el layout por defecto de los paneles y funciona admitiendo todo así como el BorderLayout solo admite 5 cosas el FlowLayout admite todas las que quieras ¿cómo se colocan? de izquierda a derecha y de arriba a abajo además por defecto centradas aunque de nuevo esto se puede cambiar veis que está centrado puedes hacer que el FlowLayout se alinee a la izquierda y entonces empezaría a la izquierda o puedes hacer que se alinee a la derecha y entonces empezaría a la derecha y así como en el Add al BorderLayout hay que especificar en cuál de las 5 sitios quieres meter en el Add del FlowLayout no hace falta especificar nada por defecto se meten en un orden que es el orden en el que añades aquí el orden sí es importante o sea estas 3 cosas que he hecho arriba daría igual que las hubiera hecho en otro orden distinto mientras a cada una le digan qué sitio va tú vas al centro tú vas al norte tú vas al sur da igual en qué orden esto no es igual el orden de hecho si queréis lo voy a hacer al revés para que veáis el primero que se mete es el que va más a la izquierda el segundo que se mete es el que va más a la derecha pues aquí el orden de añadido en un FlowLayout el orden de añadido es importante el primero que se mete va a la izquierda el segundo que se mete va a la derecha el tercero que se mete va más a la derecha y así hasta que no quepan o si el panel es más grande se empiezan a meter por debajo como veremos ahora en el panel central ¿vale? con BordesLayouts y FlowLayouts parece mentira son muy sencillitos y son pocos layouts pero solo con estos dos podemos hacer muchísimas cosas además veremos algunos layouts más que a veces serán necesarios pero solo con esto ya podemos hacer muchas cosas porque se pueden combinar o sea dentro del panel central a su vez podría hacer un BordesLayout y hacer izquierda y derecha por ejemplo si quiero separar esto puedo hacer un BordesLayout aquí y poner una cosa en el oeste y otra cosa en el este o otra cosa en el centro dentro de un FlowLayout puedo hacer otro FlowLayout dentro de un BordesLayout puedo hacer un FlowLayout o sea puedo combinarlos paneles con paneles cada uno con el layout que quiera he dicho que por defecto el panel es FlowLayout pero es por defecto puedes asignar el layout que quieras a un panel por ejemplo lo voy a hacer aquí en la configuración de contenedores y contenedores voy a asignar al P superior punto SetLayout y aquí meto el layout que yo quiera quiero que sea Bordes pues NewBorderLayout y ahora tengo el panel superior y veis que va a funcionar distinto como un BordesLayout porque ahora solo tengo el título porque esto de arriba es un BordesLayout y como es un BordesLayout todo lo que se añade se añade al centro y como he añadido dos cosas la segunda he machacado a la primera ¿lo veis? el botón se ha quitado y se ha añadido el título pues puedo combinar los layouts no solo los que vienen por defecto sino puedo hacer los layouts como yo quiera esto es muy habitual lo primero que haces cuando dibujas una ventana en papel es imaginarte cuáles son los paneles e imaginarte cuál es el layout de cada panel este es el panel norte que tiene un FlowLayout este es el panel central que tiene un BorderLayout donde a su vez hay un panel izquierdo que tiene no sé qué y un panel derecho que tiene no sé cuál esto es un panel inferior que es un BorderLayout es un FlowLayout o sea vas pensando en cada panel y en la distribución visual del panel acordaos de que estos los layouts lo tiene cada contenedor o sea el SetLayout este que he hecho aquí solo se puede hacer en los contenedores no le puedes hacer un botón un SetLayout o sea el layout es como el contenedor de cosas de componentes de la ventana va a distribuir a sus componentes y Swing lo que hace es cuando hace ese ciclo que os he dicho de tiempo real en el que un montón de veces por segundo está venga a pintar la ventana estudia para hacerse dibujado todos los contenedores que hay y cuáles son sus layouts y en función de eso acepto el dibujado por eso va adaptando cuando hago este movimiento va adaptando el dibujado a la ventana porque está todo el rato estudiando los layouts y diciendo vale si es un BorderLayout entonces lo pinto arriba si es un no sé qué en el centro entonces lo edito el espacio bla 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 y cuando vayamos metiendo más componentes veremos como todos los componentes se readaptan según la ventana necesita de acuerdo a los layouts que hayamos definido si os acordaos que importante es esto hay que conocer algunos layouts os contaré algunos más y hay que decidir qué layout asignamos a cada contenedor cada panel básicamente o sea tenemos que pensar en los paneles y en el formato si queréis como buena traducción de layout en el formato de cada panel de momento Border y Flow veremos algunos más ¿va de este aquí? sí, claro solo tengo esto no puedo ofrecerte más no, no, tranqui, tranqui sí, tengo por aquí una pequeñita a ti bueno, esto del superior os he dicho para contaros obviamente no me interesa que sea un border layout para que veáis incluso puede ser un flow layout es lo mismo que no hacer nada ¿vale? porque por defecto los paneles son flow layout entonces puedes hacer un panel con flow layout que es lo mismo que no hacer nada pero también lo puedes configurar os he dicho antes que el flow layout es configurable veis que aquí hay una alineación entonces le puedes decir flow layout punto write ¿qué quiere decir esto? que ese flow layout veis que está alineando a la derecha porque le he dicho que sea un flow layout pero en lugar de ser por defecto el flow layout es central o sea, te lo centra dentro del espacio horizontal que tengas ahora le he dicho que lo alinea a la derecha por lo tanto me está alineando el flujo me está alineando de izquierda a derecha y de arriba a abajo pero me lo está alineando a la derecha si le pones flow layout punto left te lo alinea de izquierda si no le pones nada le pones punto center creo te lo alinea en el centro que por defecto lo alinea en el centro veis como aquí tenemos mogollón de objetos que se van a combinar y que cada uno se puede configurar o sea, tenemos objetos de tipo layout que se pueden configurar tenemos objetos componentes que se pueden configurar tenemos objetos contenedores que se pueden configurar y a su vez a los contenedores se les asignan layouts ¿si? como os dije las GIS son de las partes más elaboradas de cualquier API o sea os cogéis la API de cualquier lenguaje de Java miréis las clases de GUI las clases de entorno gráfico de usuario y son cientos o sea, son mogollón porque es una de las partes más complejas de un lenguaje de programación moderna ¿cómo se elabora un interfaz gráfico de usuario? nos lo dan bastante hecho para que en pocas líneas de código podamos hacer muchas cosas ¿no? como estamos haciendo ahora pero claro hay un montón de clases que hay que no conocer del todo ni saberse de todos los trucos esto es cuestión de años no os preocupéis pero sí tener un poco de idea de cuáles son los componentes esenciales los contenedores esenciales y los layouts esenciales eso es lo que vamos a necesitar estos días para empezar a hacer nuestras ventanas vale voy a jugar entonces con el panel inferior que va a ser el siguiente que más o menos puede ser sencillo esto si queréis lo dejo en el centro que queda más bonito le quito el botón que no valía para nada era simplemente una prueba y vamos con el panel inferior en el panel inferior sí que quiero dos botones de verdad uno de aceptar y otro de cancelar vale entonces le añado aquí los componentes jbutton botón aceptar y un jbutton texto aceptar podéis poner los componentes también gráficos en los botones ya lo veremos más adelante de momento estoy poniendo textos y cancelar y pues hay que asignarlo donde asignaríais el botón cancelar y el botón aceptar de nuevo aquí un panel tenemos un panel inferior o sea panel inferior como el panel inferior por defecto tiene layout flow flow layout me lo va perdón me lo va a posicionar centradito de izquierda a derecha y si cupiera y si no cupiera de arriba a abajo pues fijaos con poca cosa si uso bien los layouts el efecto visual que me va a dar es bastante aceptable no veis ahí una botonera clásica y además una botonera que se autocentra ¿no? ¿por qué? porque estoy utilizando bien los layouts pues se trata de aprender cuáles son los layouts esenciales ya os digo solo con estos dos se pueden hacer muchas cosas pero solo con dos o tres más podemos hacer prácticamente todo vamos a hacer ventanas muy chulas solo con cuatro o cinco layouts y juntando paneles y componentes de distintas formas y decidiendo cada panel donde va que layout lo asignamos que componentes contiene que alineación tiene etcétera ¿vale? ok para el componente central ya va a ser un poco más difícil con estos dos layouts hacer algo digno voy a empezar con un flow layout a ver que pasa ¿vale? con un flow layout voy a intentar meter las cuatro cosas que quiero meter quiero meter un texto aquí que no cambie yo que sé usuario dos puntos jlabel un texto de introducción un cuadro de texto jtextfield otro jlabel otro jtextfield el orden va a ser importante ¿no? si quiero que se ponga izquierda, derecha y de arriba, abajo voy a intentarlo hacer así a ver que pasa y sobre la primera opción luego iré haciendo mejoras componentes pues creamos los componentes jlabel los nick o nombre insisto los nombres de variables sobre todo son para nosotros como programadores aclararnos y tener siempre elegible lo más elegible posible el código pero obviamente lo podríamos llamar l1 y l2 el password vale y también necesito los cuadros de texto ¿no? jtextfield tf por ejemplo de textfield nick el textfield creo que lo comentamos ayer tiene un texto por defecto el texto por defecto a lo mejor no nos interesa meter nada en este caso ¿no? columnas es la anchura que se va a crear por defecto para ese cuadro ahora vamos a ver cómo funciona voy a ponerle nick por ejemplo 15 le voy a poner sin texto por defecto o sea va a salir vacío en primer lugar luego se puede editar y el jtextfield tf password textfield le voy a poner pues yo que soy un poco más pequeño bien vale fijaos que mi compilador me avisa de que estos cuatro componentes todavía no se han utilizado este warning es oye tienes un componente aquí que nadie está utilizando ¿no? una variable que nadie está utilizando entonces obviamente no falta aquí añadirlo el final de la asignación de componentes y contenedores pues igual que añadido los botones abajo y el título arriba voy a añadir estos cuatro componentes al panel central el central punto add es importante el orden porque es un flow layout entonces primero añado el label de nick luego hago lo mismo añadiendo el cuadro de texto de nick veis que si he nombrado bien los atributos bueno en este caso las variables es mucho más fácil no equivocarme cuando esté haciendo este trabajo que como os he dicho cada vez se va a complicar más porque vamos a acabar teniendo unas cuantas decenas de variables locales tf-password 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 bueno podría estar mejor pero tampoco tiene mala pinta ¿no? ¿veis como funciona el flow layout? izquierda-derecha y si no me cabe de arriba a abajo ¿veis que aquí según vayas aumentando disminuyendo? claro te alinea en algún caso puede ser que está bien pero claro te tiene que coincidir la anchura aquí el que coincida la anchura en flow layout para este caso por ejemplo no sería el mejor que nada ya es pero no sería el mejor layout porque dependes mucho de la anchura que tengas y en relación a esa anchura cuánto ocupen estos componentes te lo alinea mejor o regular imaginaos que si justo es un poco más ancho esto está fatal si justo te pone el texto del password ahí pero el cuadro de texto del password te lo pone debajo sería muy poco intuitivo saber que esto es el password obviamente izquierda-derecha de abajo pero vamos queda bastante feo lo normal es que el título del campo y el campo que quieres que edite el usuario estén en la misma línea dentro de lo posible entonces hacer esto va a ser un poquito más complicado solo con el flow layout y con el border layout bueno es verdad que el border layout si nos puede dar un poco más de juego porque por ejemplo podríamos hacer aquí un border layout en el que estas dos cosas estuvieran en el norte y estas dos cosas estuvieran en el sur o sea como os he dicho muchas cosas se pueden hacer solo con estos dos pero vamos a ver que hay más hay más layouts entonces también podemos utilizar cada layout de la mejor manera posible esto es jugar con ello hay muchos componentes muchos contenedores y muchos layouts bueno unos pocos layouts no hay tantos pero ya veis que es es divertido en el sentido en el sentido que con muy poco código enseguida tenemos ventanas con las que podemos probar aspecto de ventanas voy a acabar simplemente con un layout adicional veremos más os mandaré un poco de información para seguir trabajando esta semana una manera mejor de plantear esto en lugar de con un flow layout es con un layout que sea un poco más cuadriculado es como decir bueno voy a cuadricular una cosa por un lado y otra cosa por otra entonces para eso tenemos algo que se llama el tercer layout que os propongo conocer es el que nos implica es el grid layout grid de red de matriz vamos a decir pues vamos a acabar con un par de líneas para el grid layout voy a intentar hacer un grid layout incluso podríamos hacer una parte de configuración de layouts este por ejemplo me llevo para aquí y voy a hacer una configuración en el central el layout new grid layout y fijaros como funciona el grid layout le puedo decir el número de filas y el número de columnas que quiero que tenga entonces por ejemplo el primer intento ¿qué pasa si le hago los dos? bueno pues esto va a cambiar sustancialmente ¿veis lo que ha pasado? me ha dividido el espacio del panel central que sigue ocupando todo el espacio disponible en una matriz de dos por dos donde atención y este es un poco el problema del grid layout ventaja en algunos casos pero en otros como en este no está muy allá las celdas tienen todas del mismo tamaño o sea el mismo tamaño se divide en anchura y se divide en altura entonces como tiene dos por dos pues divide la altura a medias y la anchura a medias en algunos casos va muy bien en este no demasiado porque claro no quiero que sea tan alto el cuadro de texto es un cuadro de texto así es un horror y además esto va a crecer si haces esto más grande todavía el cuadro de texto lo tienes que ir a no pero lo que os propongo hacer si queréis como ejercicio para ver si estamos entendiendo lo de hoy es en lugar de así hacer una pequeña combinación un grid layout de dos filas pero en cada fila a su vez meter otro panel con un flow layout primera fila un panel con un flow layout segunda fila otro panel con un flow layout para que veáis además como se pueden meter paneles dentro de paneles y cada uno de los paneles puede tener un layout distinto entonces intentar modificar este mismo ejercicio para meter ahí a ver si queda un poquito mejor con dos filas gracias chicos os mantenéis una cosita para luz buen resto de semana gracias